¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Brita Félix les informa. Los abogados del ex procurador Yanaline Rodríguez, quien cumple prisión preventiva por el caso Medusa, demandaron civilmente a la jueza Kenya Romero por daños y prejuicios con el que buscan que sea condenada al pago de 15 millones de pesos. Carlos Balcácer de la Barra de Defensa del exfuncionario dijo que recurrieron a esa vía, ya que la jueza, en función de coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, se negó a expedir unas certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud del Ministerio Público relacionadas a la investigación. Amplíe estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Les esperamos.